Bueno, los sábados no suelo subir nada, pero hoy sí que tenía que subir esto porque creo que es muy importante para todas las mujeres, sobre todo para las mujeres que estamos hermosas o como muchas las quieran llamar gorditas o entradas en kilos. El nuevo expo que sacaron ayer estas ministras de Igualdad o el Ministerio de Igualdad. Bueno, la verdad un expo que, como bien dicen muchos, si puede ayudar a alguna persona. Yo creo que primero el expo que hicieron con una gordita, de hecho ya no es ayudar a las personas, a mi manera de ver, porque la sexualidad no se encasilla específicamente en un físico, como otros expo que han sacado algunas veces que no han dado en el clavo. De hecho, Pan se debería de haber puesto ella a hacer ese expo, ya que está entrada en kilitos también. Me hubiese gustado también verla ahí haciéndose expo, no hubiera estado mal. De esto no se habla, o sea, del sexo entre personas que están entradas en kilos, pues es algo que sí se habla y es algo muy común en la vida. De hecho, toda la vida han habido más bien mujeres y hombres que han estado rellenitos. De hecho, a los hombres siempre les han gustado más las mujeres así. Lo que pasa es que ahora vivimos también en un momento en el que nos venden el prototipo mujer, que tiene que ser 10, continuamente con los anuncios de la tele, más que nada también por la salud. Bueno, Pan, hija mía, y el Ministerio de Igualdad. Vamos a ver, porque yo también me he preparado mi chuleta, porque no me quiero dejar nada ahí. Vamos a ver. Como bien he puesto aquí en este cartel, un cartel para todas las mujeres, y que quede claro que hoy hablo por todas las mujeres, pero sobre todo por las que estamos hermosas, las que estamos hermosotas, al menos me gusta decirlo así. Quien nos quiera encasillar lo de gordas, porque de hecho yo he vivido bullying por estar gorda. Bullying en la infancia, bullying en la adolescencia, bueno, pero que es lo de menos. Bueno, aquí estamos hablando de otra cosa, bueno, aquí dice, en este cartel que he hecho, nadie mejor que uno conoce su cuerpo y su sexualidad, muy importante. Y inseguridades en la sexualidad lo tenemos todas las personas, como bien he puesto ahí. Los gordos, las gordas, los feos, los guapos, sea de la condición que sea, podrías decir así innumerables cosas, o sea, inseguridades lo que es en la sexualidad existen. Pero también os digo que quien estuvo o está con una persona hermosa o entradita en kilos, ni nunca la podrán olvidar, porque, bueno, quien dice una persona entrada en kilos, dice cualquier persona, una persona que te haya marcado, nunca la puedes olvidar. O sea, entonces, no vamos a encasillar como han encasillado estas mujeres ahí en el spot que han subido de Ministerio de Igualdad a una gordita, quitándose ese tabú, mirándose al espejo, manteniendo relaciones sexuales con su pareja. Otra cosa que me parece súper asqueroso, mantener relaciones con la regla. Otro tabú, pero otro tabú que a la larga, como yo pienso, bueno, para mí es algo asqueroso. Sí que es cierto que hay gente muy fetichista que le gusta hacer esas cosas, pero para mí es súper asqueroso. Creo que cada momento de tu cuerpo te pide una cosa diferente y cada momento de tu cuerpo, pero vamos, a mí es algo que no me gusta, desde luego. Y sobre todo, pues, también la famosa masturbación, que al final no tengo que leer nada aquí en mi chuletón que me he escrito, porque lo tengo todo en la cabeza. Creo que Dios nos ha dado un cuerpo, un cuerpo al cual debemos de disfrutar nosotros mismos, da igual que tengas pareja o no tengas pareja. Por eso tienes que aprender a conocer tu cuerpo tú mismo o tú misma. La masturbación es algo que está ahí, es algo que, pues claro, que todos, es algo que todos hacemos por naturaleza, también porque te lo pide el cuerpo. Y da igual porque hasta incluso hay personas que tienen su pareja, tanto mujeres como hombres, y lo hacen. Es algo que lo necesitas, es algo que Dios nos ha dado el cuerpo, y como digo, hay que disfrutarlo. Entonces, el expo que hicieron ayer, de hecho yo pienso que seguramente lo han hecho pensando que ayudarán, según esta gente, con que solo ayude a una persona a aceptarse su cuerpo tal y como es. Entonces, vamos a ver, señoritas, la sexualidad existe, como bien digo aquí, en personas feas, guapas, gordas, delgadas, tengan cualquier cosa la que tengan. La sexualidad tiene que ser aceptada por la misma persona que, o sea, y como bien dice aquí, claro, todos, ¿quién no conoce su cuerpo mejor? Pero también como que no lo veo, yo creo que ese vídeo también ha sido hecho a mala leche, como no, la típica gorda que debería de haberse puesto pan, o alguna de las que tienen ahí en el ministerio a hacer el vídeo, que no lo sé porque no lo han hecho el vídeo, hubiera estado bien que pusiese ahí su cuerpecito hermoso. De hecho, como bien digo aquí, que lo tienen que tocar todas estas mujeres, también meterse en las camas de los españoles, en su sexualidad, en cómo la viven, algo que no entiendo tampoco. Yo he sido una persona que, estando en pareja, he disfrutado mucho del sexo. No he tenido tabús ninguno, por lo que hicieron en el expo este tan absurdo, este expo. Pienso que esos tabús estaban antes, antiguamente, en las creencias que había o que no se hablaba mucho del tema. Pero, de hecho, yo he tenido mis relaciones con la luz encendida. O sea, que no he sido una persona, por lo que ponen de las gorditas, que tenemos tabús, que las gorditas no se escondemos, que tenemos tabú a la hora de tener relaciones con nuestra pareja. Pues yo no me identifico con eso en absoluto. Vamos, yo he sido muy diferente. No he escondido mi cuerpo, para nada. Soy una persona que me... soy hermosa. Siempre me he visto así. He aceptado mi cuerpo tal cual. Y, de hecho, bueno, pues, yo diría más que el tabú lo crea la sociedad. Y, en este caso, el tabú lo ha creado este Ministerio de Igualdad. Este ministerio está creando un tabú total entre lo que es la realidad de un feminismo a los que están subiendo o están haciendo las leyes que están aprobando, que no tienen que ver nada. Ahora también se meten en las camas de los españoles para ver las preferencias o los tabús que hay. cómo meterse también con las personas mayores en la masturbación. Vamos a ver, es algo necesario para el cuerpo. Es algo que lo necesita el cuerpo en determinados momentos. Y qué mejor que conocer tu cuerpo y conocerte a ti mismo o a ti misma. También, pues, decirles a estas señoras que, bueno, que ya no sé qué palos les toca de tocar también. Y que el sexo no es una parte importante en una relación de pareja. Forma su parte importante, pero no lo es. A mi manera de ser o de ver. Para mí, pues, es que casi siempre lo asocian todo con el sexo o lo arreglan todo con el sexo, lo solucionan todo con el sexo, sobre todo ahora la juventud. Que también el otro día hicieron una encuesta y según ellas, parte de la juventud dice que prefieren la penetración a la autosatisfacción. Pero yo le diría a esta señorita, pano, al Ministerio de Igualdad, que por qué no mejor hablan o imparten el cómo que aprenda esa juventud a que no haya embarazos no deseados. Aunque parte de todos el trabajarlo, el hablar con los hijos. Pero también, en vez de estar tan preocupadas por lo que es las relaciones sexuales en sí, el cómo prefiere una mujer la relación sexual, o en este caso la juventud, por qué no, en vez de eso, esas conversaciones que tienen tan absurdas, de que les interesa tanto saber la sexualidad que tienen los españoles, por qué no hablan de cómo evitar esos embarazos no deseados, puesto que ellas han sacado ya que la juventud prefiere antes la penetración que la autosatisfacción de conocer su cuerpo. Bueno, pues entonces deberían de hablar embarazos no deseados, a esta juventud, que tanto ellas hacen esas encuestas, qué deben de hacer o qué se deben de tomar, antes que dejar, o sea, niñas de 14 años, esta ley que han puesto ellas, abortar cuantas veces quieran, cuando hay otras opciones que pueden dar a esos niños en adopción, y otras cosas antes que quitar una vida. Pero bueno, esta es la enseñanza, esto es lo que está dejando este Ministerio de Igualdad a muchos jóvenes, algo que me parece muy decadente. Cierto es que cada mujer es dueña de su cuerpo, de sus decisiones, de si quiere llevar ese embarazo hacia adelante o no, pero también estamos hablando de una vida, una vida a la cual tampoco puede decidir si quiere esa vida que hay dentro, no tiene la decisión, ¿quién puede decidir por ella? Bueno, pues pueden decidir otras personas perfectamente, pero como ahora también se les ha quitado a los adultos que puedan decidir también por los menores, bueno, y sobre todo decirle a este Ministerio de Igualdad que asocian el sexo con una pareja, yo creo que en una pareja hay muchísimas más cosas, además del sexo, que es importante también, pues está también el calor de esa pareja, los besos, los abrazos, la compañía, la compañía tanto de un hombre como de una mujer, y está claro que no dais ni una, y mira, me he puesto aquí la chuleta, pero al final lo estoy diciendo todo de un tirón, no me ha hecho falta, y que para nada hablo hoy, porque me sienta yo, bueno, vamos a ver, quizás a lo mejor me siento identificada, pero también yo pienso que al ver el expo este que habéis puesto, como otro que pusisteis hace un tiempo, que fue una gilipollez a mi parecer, igual que yo me veré identificada, pues se van a ver identificadas muchas mujeres gorditas o hermosas, a mí me gusta decir hermosas, pero bueno, la realidad es que la sociedad nos encasilla como gorditas, como que, vamos a ver, como que, igualmente no tenemos nuestros, como digo yo, como hace toda la sociedad, pero quien dice esto encasillan a cualquier persona, encasillan a un discapacitado, encasillan a un niño con síndrome de Down, o a un niño con autismo, o sea, aquí la cuestión es encasillar a quien sea, en cualquier cosa, y estas personas también así, con necesidades especiales, pues también tienen derecho a tener una vida sexual plena, sus relaciones, y por eso no vamos a empezar a hacer expos, vamos a ver, tienen el mismo derecho también a tener una vida sexual plena, da igual en las condiciones que estén, pero bueno, en este caso han tocado a las gorditas, en las cuales yo me siento un poco identificada también, en la cual nunca he tenido ningún tabú con mi gordura, a la hora de tener relaciones sexuales, las he vivido plenamente, sin esconderme, con luz, nunca a oscuras, porque se piensan que es que, bueno, las personas, además es que cada cicatriz, cada, cada cicatriz de mi cuerpo es hermosa, o así lo veo yo, igual un hombre, un hombre gordo, pues cada cicatriz de su cuerpo tendrá una historia que contar, y tendrá, o cualquier hombre feo, también tendrá una historia que contar en su vida, y una, entonces vamos a ver, las relaciones sexuales no hay que encasillarlas, no hay que, tabú, es como, vamos a ver, tus relaciones sexuales, o tu vida íntima es tuya, y tampoco es algo, que puedas estar hablando con ciertas personas, no puedes hablar con gente de tu entorno, con gente, que esté muy cercana a ti, con gente, pero tampoco es una cosa, que tú tengas que estar ahí, a los cuatro, vamos, a los cuatro vientos, diciéndoselo a todo el mundo, porque es algo muy íntimo, y muy personal, y, y vamos, y estas mujeres, pues ayer, es como igual, como, tener relaciones sexuales con la regla, pues sí, a mí hay veces, he escuchado, pues, pues sí, a lo mejor has estado trabajando, y alguien, pues lo ha comentado, y, y en el trabajo, pues, como que lo ven una cosa normal, pero la verdad es que a mí no me gusta, lo veo, bueno, quien lo quiera hacer, ya, ya vuelvo a decir, que son, cosas de fetichismo, son sobre todo, en ambos, en la mujer y en el hombre, es un poco de fetichismo hacer estas cosas, pero bueno, hay quien le gusta, cada uno tiene el derecho de, de tener sus relaciones como le gusten, y como, y como bien digo, nadie mejor que nosotras, y también hablo por los hombres, nadie mejor que nosotras, y los hombres, conocen sus cuerpos, conocen su sexualidad, conocen lo que les gusta, y lo que no les gusta, y, y, sobre todo, lo que, lo que les satisface en una relación, sexual de pareja, y estas señoras, del, del Ministerio de Igualdad, creo que ya, están sobrepasando los límites, eh, metiéndose en las camas de todos los españoles, para ver, su sexualidad, o lo que, o lo que quieren, o lo que no quieren, o lo que, y sobre todo, encasillar ahí, ahí, porque, es que, vamos a ver, precisamente, este expo, lo primero, encasillar ahí a las gorditas, mirándose al espejo, como que, no aceptan su cuerpo, como que, tienen relaciones sexuales, eh, y que, tienen que, algo que no, algo que no se cuenta, algo que no se ve, algo que es tabú, yo ya lo estoy contando, pan, para mí no es tabú, eh, he vivido, una, una vida sexual, muy gratificante, entonces, eh, de hecho, sigo viviendo, una vida sexual, muy gratificante, eh, entonces, eh, vamos a ver, pero no todo es eso, eh, en una, tanto si estás solo, como si estás en pareja, la vida sexual no lo es todo, se lo digo a esta señorita, pan, y se lo digo a todo el ministerio de igualdad, que ha hecho esta gilipollez, de este expo que ha salido, y que sobre todo, pues que al igual, eh, y se lo digo a todas las mujeres hermosas, a todas las mujeres gorditas, eh, que este expo, ha sido dirigido, más que nada, eh, a las gorditas, a, a la aceptación de, de nuestros cuerpos, de vuestros cuerpos, a, algo que no se ve, no se cuenta, a las relaciones sexuales, en las gorditas, eh, las personas que han estado, con una gordita, eh, o con un gordito, nunca, nunca van a olvidarlo, porque, eh, eh, bueno, quien dice con un gordito, una gordita, claro, no quiero que os sintáis excluidos, eh, los que estéis delgados o delgadas, o los que, sois feos o guapos, pero bueno, específicamente hablamos hoy, de las gorditas, quien ha estado con una gordita, o está, eh, nunca podrán olvidarla tampoco, eh, por muchas personas con las que estén, eh, y nada, y decirle a estas señoras, que, que bueno, eh, han puesto ahí, eh, el aborto, ahí, como, como algo que, que ahora, pueden abortar cuantas veces, que quieran, las jóvenes, eh, sería mejor, incluso, que les hubiesen enseñado, o que se les den, clases de sexualidad, o, y eso estamos incluidos, toda la sociedad, hablar con los jóvenes más, eh, antes de llegar a ese término, de, de tener que, que una niña, tenga que ir a abortar, y, y sobre todo, pues nada, que, decirles a estas señoras, que, que yo no me siento identificada, con el espú, que sacaron ayer, para nada, eh, siempre he estado, eh, conforme con, con mi cuerpo, contenta con mi cuerpo, eh, con lo que Dios me ha dado, siempre, está claro que siempre que, se puede mejorar, cuidar ese cuerpo, pero vamos, eh, no he tenido problemas, eh, en ese, en ese tema, y creo que inseguridades, pues tenemos todos, todos, eh, como bien digo aquí, eh, sean de la condición que sean las personas, inseguridades, sobre todo, en, en lo que es la relación de pareja, en lo que es la sexualidad, eh, en, en lo que es todo en general, y para eso está, eh, bueno, vamos a ver, para eso está tu pareja, eh, o si incluso si estás, no tienes pareja, da igual, tú ya conoces tu cuerpo, pero si tienes pareja, para eso está, el hablar esas inseguridades, eh, para estar, para hablar lo que, al uno le gusta, y al otro no le gusta, eh, y vamos, eh, espero que este mensaje, también, ayude, sobre todo, a, a muchas mujeres, eh, que tampoco os tenéis que dejar condicionar, eh, por espos, absurdos, que saquen estos ministerios de igualdad, que lo único que hacen, en vez de ayudar a la mujer, eh, a mi manera de ver, no la ayudan en nada, porque igual que, en ese espejo, se estaba mirando una gorda, se podría haber mirado pan, me hubiese gustado, que se mirase pan, de hecho, creo que el próximo espos que va a hacer, va a ser mirándose pan al espejo, me hubiese gustado, que se mirase pan, o alguna ministra de, de igualdad, de esta, del ministerio de igualdad, que se hubiese mirado ella directamente al espejo, igual que dice, di, pienso, que se debería de, de mirar ella, pues también, pues las mujeres, pues también algún hombre se debería de mirar también ahí al espejo, pues igual, sea feo, sea guapo, sea un hombre mayor, porque un hombre mayor no tiene derecho a disfrutar del sexo, en la forma que sea, si tiene pareja, si no tiene pareja, eh, autosat, satisfaciéndose como, como bien se dice, eh, ¿por qué no? ¿por qué no puede disfrutar de sexualidad? Igualmente, un hombre mayor esté solo, o esté acompañado, o esté como le salga de las narices, o sea, que, que esto sobre todo va dedicado a todas las mujeres, eh, que este ministerio de igualdad, creo que no está ayudando en nada a las mujeres, y ya lo digo, eh, no está ayudando en nada a las mujeres, eh, los tabús los están creando ellas, con todos estos espos que hacen, tan desagradables, eh, que está abierto el debate, pues sí, que, que creo que la sexualidad se habla con tu pareja, o la sexualidad la vives tú, eh, ellas no son quienes, para opinar sobre la sexualidad de nadie, no son quienes, eh, ni para hablar de, de meterse, bueno, porque se han metido ya en la cama de los españoles, a ver lo que hacen, no dejan de hacer, de, 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 de hecho el otro día, puse ahí una pequeña cosa, que dije, digo, me di la vuelta en la cama, y me vi a, a pan, con su libreta en mano, y su bolígrafo, preguntando, preguntándome, cómo había sido mi, mi vida sexual, y cómo es mi vida sexual, y digo, hostia, digo, esto que es, bueno, es como una especie de chiste, porque claro, es que se nos ha metido ya la, o sea, el ministerio de igualdad, se nos ha metido en las camas de los españoles, eh, ahora con este expo, yo que soy gordita, me he sentido identificada, porque dan a entender que las gorditas, tenemos una inseguridad muy grande, en lo que es lo sexual, en las relaciones de pareja, y bueno, en parte me he sentido un poco identificada, pero también creo que se van a sentir identificadas, muchas gorditas, cuando vean este expo, como porque ellas mismas van a decir, coño, y por qué no se ha puesto ella, y por qué no ha puesto a una delgada, y por qué no ha puesto a una Barbie, y por qué no ha puesto a otra persona, que puede tener, eh, eh, sobre todo, las mismas inseguridades, que una gordita, por qué precisamente ha puesto a una gordita, perdona, ministerio de igualdad, perdona, pan, a todas, estáis, es una manera ya de discriminar también, no lo sé si lo llamáis ahora gordofobia, o como lo llamáis, pero en parte estáis discriminando un poco también, porque hay mujeres gorditas, hay mujeres delgadas, hay mujeres feas, hay mujeres discapacitadas, y todas por igual, tienen derecho al sexo, todas por igual, tienen derecho a disfrutar de su cuerpo, todas por igual, conocen su cuerpo, eh, saben lo que les gusta, lo que no les gusta, y quien dice eso, pues dice también un hombre, hay hombres gordos, hay hombres feos, eh, hay hombres, eh, guapos, hay hombres también discapacitados, que también por igual, se pueden mirar al espejo, y tienen derecho también a su vida sexual, y tienen derecho también a, a lo que les salga de las narices también, hijas, es que todo lo tocáis, hijas mías, es que yo ya, llega un punto, que yo ya, mira, pero yo creo que ya con esta me despacho, y bueno, y, y sabéis que yo los, los sábados pues, me lo tomo yo para mis cosas, pero bueno, hoy necesitaba yo mandarles este mensajito, al ministerio este de, que tenemos, de igualdad, el cual, hay el dinero, los dineritos, los dineritos que van para allá, van muchos dineritos, y hay que hacer pupa por donde sea, bueno, y la pupita, les ha tocado a las gorditas, señoras, este espo, que yo lo he entendido así, es como que, han dicho que, algo de, de lo que no se habla, las relaciones sexuales, de las gorditas, vamos a ver, yo conozco gente, pero claro, tú no, lo hablan contigo, que te conocen, tienen confianza, tienen amistad, pero no es algo, que tú vayas a estar contando, a uno de la calle, vamos a ver, señoras, señoritas, os toca de hablar, de vuestra sexualidad, vosotras, que me gustaría a mí, por así, por el, el agujero, de una cerradura, ver a ver, vuestra sexualidad, así, ver vuestra sexualidad, a todas estas, a todo el ministerio de igualdad, sobre todo a PAN, la sexualidad tan completa que tienen, en la cual no hay tabúes, en la cual, vuelvo a decir, creen que no tienes inseguridades, creo que inseguridades siempre hay, pero no solo en la sexualidad, vamos a ver, inseguridades hay en la vida misma, en el día a día, y en todo, en todo, la inseguridad en la vida, por eso hay que vivir el día a día, y, y sobre todo, pues, no dejarse llevar también, por, por gente de esta, que sube gilipolleces de estas, que lo que veo, que hay chuta mucho el dinerito, porque les están diciendo que dimitan, que se vayan, para que pongan a otras personas ahí, que lo merezcan más, pero esta gente no se va el dinerito, los dineritos, de todos los españoles chutan mucho, y bueno, y como vuelvo a decir, nadie mejor que cada uno, para conocer su sexualidad, y estas señoras, o señoritas, o lo que sean, no son quienes para opinar, de la sexualidad de los españoles, ni meterse en sus vidas, ni estar viendo a ver, las encuestas que hacen, de si les gusta más, de si les gusta menos, de si hacen o dejan de hacer, y puesto que han puesto ya, el aborto hay a la carta, para que se aborte, cuantas veces quieran los jóvenes, también estaría bien, que se sentaran a una mesa, y recordarse, que es una vida, lo que hay dentro, cada vez que van a abortar, sería importante también, que lo mirasen, bueno, y ahí dejo eso, para este ministerio de igualdad, quien le gustó, Gracias.